Bueno, pues van a empezar a hacer un extra menú, pues vamos hasta ahí con ellos, luego ya seguimos entrenando, por donde tenemos llegado, y qué es, buenos días, muy buenos días amigos, llegamos, vamos subiendo, cuando nos faltan 14 kilómetros, que nos quedaba, casi 700 metros, Pedro, cortan la carretera y nos despidas por un saludo. En la tercera juventud, ya. Cabrón. ¡Dia puta! Esta es la tercera juventud, macho. Unas tiradas que te pegas que... Y... ¿Cómo que? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Pero... ¡Ajá, tío! ¿Qué pasa? Un poquito andando. Eso sí, eso sí. ¡Ay, tío! Pues nada, por aquí también. Pobre que puso la ocho, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Claro, no me quiero gastar... ...más bien. Y gafas más nuevas, ¿no? ¿Ah, sí? Son de... Son más modernos. ¡Buen día! 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 A ver, pregunta y luego le dices al clipe cuánta gente vamos a almozar. Venga, que se os cala la bicicleta. Gracias. 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 Gracias.